Ya una semana del arribo de la tormenta tropical Alberto, los habitantes de Santa Catarina en la zona metropolitana de Monterrey, la capital de Nuevo León, siguen sin servicio de agua potable en sus hogares. Esto se debe a que la tormenta rompió un ducto en el lecho del río Santa Catarina, mismo que fue transportado desde el vecino estado de Coahuila y que será colocado en el transcurso de esta tarde y noche. Por lo pronto seguirá el abasto a través de pipas.